No quiero que me supliques que yo te quiera No quiero verte llorar ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Un cuchillo me clavaba en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo yo también por ti sufrí Hazte cuenta que me he muerto y no te acuerdas de mí No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise al verme llorando Tú te regías de mi padecer Ahora estarás de no hay remedio Ya no te puedo querer Yo bien quisiera quererte Pero no puedo La culpa no tengo yo Ni mando en mi sentimiento Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente Ni que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero No te debes de quejar No te debes de quejar que te pago por monedas Que me enseñaste a cuñar No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise al verme llorando Tú te regías de mi padecer Ahora estarás de no hay remedio Ya no te puedo querer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise al verme llorando Tú te regías de mi padecer Ahora estarás de no hay remedio Ya no te puedo querer No te puedo querer